A continuación vamos con las últimas novedades de los cracks del PSG antes de ese partido de Champions Hablaremos de Messi, de Mbappé, de Ramos, de Keylor Navas o de Ashraf Hakimi Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras del expresidente del Barcelona, Joan Gaspar, sobre Leo Messi Joan Gaspar ha ofrecido una entrevista al Canal 1 de la televisión egipcia donde ha repasado la situación del Barcelona y ha tocado la salida de Messi El expresidente del Barcelona cree que seguirá en París la próxima temporada Su etapa como presidente del Barcelona Mi etapa en Barcelona fue un periodo especial, todos trabajaron duro dentro para poder ganar la Liga de Campeones Adoro al Barcelona y soy hincha antes de ser presidente, por eso mis fuertes declaraciones fueron siempre en defensa del Barcelona y sus derechos Rumores sobre la salida de Messi del Paris Saint Germain No espero que Lionel Messi regrese a Barcelona como jugador en un periodo próximo Y creo que por el deseo de su esposa e hijos, prefiere quedarse en el Paris Saint Germain Pero es posible que regrese a Barcelona para sus vacaciones, porque le encanta la ciudad Messi es el mejor jugador del mundo y su salida lo afectó negativamente Pero salió de manera profesional a diferencia de Luis Figo La salida de Messi tuvo un impacto negativo mayor que la salida de Figo del Barcelona Hay que tener en cuenta que la pandemia afectó negativamente al Barcelona Por lo que Lionel Messi dejó el equipo por circunstancias especiales Entendió el asunto y se mudó al Paris Saint Germain Xavi, Haaland y los fichajes que se deben hacer Xavi ama al Barcelona y es una leyenda como jugador Actualmente está haciendo un gran esfuerzo para que el Barcelona vuelva a posición donde debe estar No me gusta entrometerme en los asuntos técnicos de ningún director técnico en general Por lo que no puedo elegir a ningún jugador para contratar Ya que el entrenador es el encargado de seleccionar a los jugadores Vamos a hablar ahora de Mbappé con dos noticias La primera, el golpe sufrido por el francés en uno de los últimos entrenamientos del equipo Antes del partido de Champions Kylian Mbappé ha encendido las alarmas del Paris Saint Germain en el comienzo de la semana Por un pisotón sufrido en el entreno por parte de Gage Que no midió bien en un lance del juego El equipo francés emitió un comunicado para informar sobre el estado físico del delantero francés El Paris Saint Germain señaló que Mbappé sufrió un golpe en el pie izquierdo en el entrenamiento Antes de destacar que, durante la tarde, realizó el tratamiento pertinente para preparar su recuperación De cara a la cita de este miércoles con el Real Madrid a las 21 horas en el Santiago Bernabéu Además, a través de un comunicado oficial subrayó El examen clínico es tranquilizante y se hará uno nuevo en 24 horas No obstante, señala RMS Sports que una grave lesión está descartada Pero sí es cierto que llegaría muy justo al partido de los octavos de la Champions Las próximas horas serán fundamentales para que Mbappé pueda llegar al equipo La equip asegura que las primeras pruebas médicas han descartado que la estrella francesa sufra una fractura Aunque todos coinciden en que será duda hasta el final para ese choque de trenes El Paris Saint Germain también anunció que Sergio Ramos está entrenando individualmente hasta el final de la semana Y está descartado para el partido Mientras que Ander Herrera entrena individualmente y sigue en tratamiento de su conjuntivitis Reanudará los entrenamientos con el grupo al final de la semana Seguimos hablando de Mbappé y es que ha hablado sobre su futuro Su entrenador, Mauricio Pochettino Mbappé es nuestro y esperamos que lo sea por mucho tiempo Afirmó este lunes el entrenador del Paris Saint Germain El argentino Mauricio Pochettino en una entrevista con EFE Dos días antes de jugarse el pase a los cuartos de final de Liga de Campeones ante el Real Madrid Pochettino recalcó que todo lo que se habla ahora sobre el futuro de la estrella francesa son conjeturas En una conversación que se produjo antes de que el club parisino anunciara que Mbappé Es duda por un fuerte golpe sufrido en el entrenamiento Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo Según su entrenador, termina contrato al final de esta temporada Y no ha aceptado por ahora las millonarias ofertas de renovación que le ha ofrecido el club parisino Una maquinaria engrasada económicamente por el dinero de Qatar Y las especulaciones suben acerca de si el delantero acabará en el Real Madrid El club que intentó fichar el pasado verano Suben según se acerca el encuentro de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones El próximo miércoles en el Santiago Bernabéu Sin embargo Pochettino se mantiene sereno ante todo ruido mediático Entiendo a los medios de comunicación de la necesidad de tener noticias de uno de los mejores del mundo Pero es nuestro jugador y esperamos que lo sea por mucho tiempo asegura Todo el mundo habla y hay que escucharlo a él Ya declaró que no era el momento de una decisión y esperemos a que él se pronuncie Todo lo demás son conjeturas y adivinar cosas que a lo mejor están muy lejos de la realidad Insiste el técnico del Paris Saint Germain Pase lo que pase Pochettino valora la implicación de Mbappé en el terreno de juego Después de que él fue protagonista del encuentro de ida En el que martirizó a la defensa madridista y marcó el único gol en la última jugada del partido Kilian vive el presente Se implica con lo que hace y eso es una calidad importante que tiene como ser humano Resumió el técnico argentino sobre su jugador Que a los 23 años se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas del mundo Pero Pochettino no ha hablado solo de Mbappé Sino también del papel que puede jugar Sergio Ramos En este partido de vuelta de Champions contra el Real Madrid Entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino Desveló que el español Sergio Ramos viajará con el grupo A pesar de estar de baja para el choque del miércoles frente al Real Madrid Y dejó en abierta la alineación del argentino Ángel Di María En detrimento del brasileño Neymar en el partido de vuelta de octavos de final de Champions En una entrevista con Efe celebrada en el centro de entrenamiento Oredo De Saint Germain en Lalle, afuera del país Pochettino adelantó que el desplazamiento de Ramos a Madrid Recuperándose de un nuevo problema físico Se debe a que el duelo del miércoles es determinante Sergio nos pidió viajar, le gustaría viajar Es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en el Real Madrid 17 años de capitán y ganó tanto allí Está claro que le gustaría volver y nos pidió poder viajar y asistir al partido Declaró el técnico Así como otros compañeros que no van a estar envueltos en el partido Lo importante es estar juntos en un momento tan determinante Agregó Pochettino quien diseñó un equipo de en la ida 1-0 para el Paris Saint Germain Con un tridente de ataque Kylian Mbappé, Leo Messi y Ángel Di María Estudia repetir ese esquema ofensivo Los esfuerzos allí estuvieron por parte de Kylian, de Leo y por supuesto de Ángel Y veremos si Ney va a participar el miércoles Ney también puede hacer los esfuerzos que demande el equipo En la fase de cuando el equipo no tiene el balón Incidió Para el miércoles Pochettino dijo que no ve más favorito a un club que a otro Más allá de la pequeña ventaja del partido de ida Y avanzó que prepara un plan estratégico diferente al de hace tres semanas Esperamos que este plan pueda dar el efecto que pensamos Señaló Vamos a ver ahora las últimas declaraciones de Ashraf Hakimi En una declaración es Ale Parisien, Akraf Hakimi quiso hablar del especial encuentro el próximo miércoles Y es que el jugador del Paris Saint Germain volverá a visitar el Santiago Bernabéu Escenario que hace unos años fue su casa Todo el mundo sabe qué es el Real Madrid Qué estadio es el Bernabéu y qué ocurre allí en las noches de Champions Vamos a prepararnos para ello Los parisinos se juegan el pase a los cuartos de final de la Champions Ante el Real Madrid y el lateral marroquí Se unió a sus compañeros en el entrenamiento de este domingo Pochettino me ha dicho que juegue como se hace Que no cambie mi forma de jugar Sea para un partido contra el Real Madrid o para otro Tengo que repetir lo que siempre he hecho Sobre su relación con Kylian Mbappé Que podría ser baja de última hora por la lesión sufrida en el entrenamiento Akraf explicó Finalmente el jugador del Paris Saint Germain se refirió a su relación con Leo Messi Y lo que habla con el argentino en el campo Discutimos por el bien del equipo y comentamos las situaciones del partido Para que todos entiendan cómo juega el otro Solo llevamos seis meses juntos Se necesita tiempo para entenderse Para descubrir las cualidades del otro Pero cada semana progresamos y nos sentimos mejor que al principio Y ya para acabar vamos a hablar de la relación que tuvieron Cuando estaban en el Real Madrid Keylor Navas y Thibaut Courtois Keylor Navas jugó de inicio en el último partido del Paris Saint Germain en la Ligue 1 Los de Mauricio Pochettino cayeron por 2-0 ante el Niza Con el costarricense en la portería Y según una ley no escrita pero de habitual cumplimiento en el cuadro galo Esto le otorgaría la suplencia al Tico para la Champions League Donnarumma ya fue el titular en la ida ante el Real Madrid Lo que evitó que Navas se viera las caras de nuevo Aunque desde lejos En el verde del Parque de los Príncipes con Thibaut Courtois Con quien compartió vestuario en el Santiago Bernabéu El costarricense llegó al Real Madrid en 2014 Tras salirse de una etapa en el Levante Al segundo año se hizo con la titularidad de forma indiscutible Hasta la temporada 2018-2019 fue cuando los blancos ficharon al Belga Que hizo un fantástico Mundial de Rusia Y crearon una feroz competencia en la portería Tanto fue así que según recuerda la equip La relación entre ambos no pasó de ser cordial Navas pasó a jugar la Copa del Rey Algunos partidos de la Liga y 3 de la Champions Mientras que Courtois disputó el grueso de la competición liguera Y 5 del máximo torneo continental Además del Mundial de Clubes La citada fuente asegura que el tico Que acabó saliendo del Madrid al verano siguiente Veía al Belga más como un competidor Que como un compañero Y que no pasaban de saludo inicial de cada entrenamiento Habrá que ver si este miércoles Al menos se repite ese saludo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!